Nuestro planeta está cubierto por un 71% de agua. El cuerpo humano está compuesto por un 70% de este elemento. Y nuestra sangre por un 80%. Se podría decir que somos agua. Fluyamos. Bienvenidos a ACWA, el gran ciclo vital. Calor. Sudor. Gotas que recorren mi frente. Se evaporan. Y te elevas vaporosa hacia el cielo. Donde flotas suspendida. Mecida por la brisa. Y bañada por el sol. Nubes. Nubes. Soles. Salvaje. Sí. Te πεavan. Nubes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!